¿Cómo se hace la fecha en la Laguna? También que vamos a traer jueces que no fueran municipales para evitar las discusiones que puedan haber. Y bueno, también se ha invitado a participar a las mujeres en el fútbol femenino, que puede ser en algún partido. Pueden ser municipales o allegadas los municipales, queríamos hacer un encuentro ese día. Así que bueno, en la parte deportiva sería eso. El miércoles arrancamos a las 9 de la mañana. El martes, o sea, el martes haremos el sorteo acá en Nadeón, los compañeros que no están enterados. El martes a las 19 horas vamos a hacer el sorteo para los respectivos partidos a jugar el miércoles. Queremos invitar en esta ocasión a toda la población que se arrime en la Laguna, que va a haber espectáculo durante toda la tarde. Va a comenzar más o menos a la hora 17, donde hay infinidad de cantores que han llamado acá de Nadeón a colaborar con nosotros. El cual estamos muy agradecidos, tanto con esos artistas, que es muy valorable, como los comercios de Tacuarembó, que también están colaborando gran número para nosotros poder llevarle un regalito a la mayoría de los compañeros municipales en su día. Aparte de fútbol, que dijo el compañero, vamos a tener truco, conga, va a haber una lotería y anexamos este año un campeonato de futbolitos. Porque a aquellos que dicen que son medio duritos, los vamos a hacer jugar futbolitos. Así que vamos a tener un campeonato este año de futbolitos. Y bueno, creo que va bastante bien la organización. Esto lleva tiempo, lleva tiempo. Y está, estamos en ese esfuerzo con los compañeros. También tenemos un beneficio que, como no puede ser de tal manera, Nadeón siempre está atento a todo eso, las necesidades de los compañeros y de la sociedad toda que necesite de Nadeón. En este caso, vamos a hacer un sorteo de un postre que fue donado por una compañera de Tacuarembó, que se me fue el nombre ahora, en la cual vamos a hacer un sorteo para beneficio de la hija de una compañerita que está con problemas encológicos. Y vamos a hacer así, que todos los municipales colaboren con esa familia necesitada que es de la campaña. Es muy importante para nosotros, está pasando por un difícil momento de salud, la compañera, la hija de un compañero, Pedrozo, que trabaja en zona rural. Y bueno, vamos a poner una cajita en la, el futbol a la hora nueva, una cajita en la cancha. Y después, sí, y después de tarde, en donde estemos, allí nosotros reunidos. Y también, como decía el presidente, vamos a hacer un sorteo de una torta, así que todos aquellos compañeros que quieran colaborar, vamos a estar allí. Es una niña que de ocho años, bueno, y obviamente que tenemos que colaborar con ellos, ¿verdad?